Piden nulidad de elecciones en Asentamiento Humano, Justicia, Paz y Vida. Portando pancartas y arengas, dirigentes y vecinos protestaron en las puertas del juzgado civil, exigiendo se pronuncie la jueza que lleva el caso. La cadena de noticias se encuentra en el Poder Judicial del Distrito del Tambo, donde en estos instantes, vecinos del Asentamiento Humano, Justicia, Paz y Vida, vienen realizando una protesta. Ellos exigen que la jueza se pronuncie, pero exactamente quien nos va a dar el detalle es el abogado. Abogado, buenos días para Cadena Televisión. La razón en la que se encuentra acá una parte de la población de Justicia, Paz y Vida, es que justamente a razón de las elecciones fraudulentas que ha habido el 17 de julio del año pasado, donde fraudulentamente esta junta directiva que representa a nuestra población, o supuestamente está haciendo representación a nuestra población, viene usurpando una función que no ha sido legitimada a través de unas elecciones transparentes y democráticas. Sí, pues fuera de los calabazas, ya sabemos quiénes son los calabazas, todo el mundo lo sabe. Y esas calabazas están metidas, enquistadas en Justicia, Paz y Vida, no que quieren hacer y deshacer, no con fraudes electorales, con intromisiones en las obras que se están realizando en Justicia, Paz y Vida, engañando a la gente, haciéndoles creer que se va a hacer varios trabajos gratis, cuando no es cierto. Nosotros pagamos nuestros impuestos y de nuestros impuestos se hacen las obras, y por lo tanto no hay nada gratis. Entonces se dejan engañar, haciéndoles creer que van a ser atendidos y se van a hacer obras gratis. Yo quiero mencionar en estos momentos que existe un convenio que han hecho entre Sedán, Juan Cayo, el gobierno regional y la pseudo directiva de Teodoro Laura, quienes están traicionando al asentamiento. Elecciones fraudulentas, es así como han calificado los manifestantes a los últimos comicios, realizados el 17 de julio del 2016, en el que señalan no han podido ejercer el derecho a voto. No hubo pruebas contundentes porque justamente se quemaron las fármforas. El año pasado sí estuvo presente una representante del Ministerio Público, la Fiscal, donde pudo advertir que un grupo de personas, un gran grupo de personas, no pudieron ejercer su derecho al voto. Y eso también lo ha tomado conocimiento la prensa. Si se denuncia que ha habido un fraude, ¿cuántos entonces han votado en estas elecciones? Mire, la supuesta no llega ni a 450 votos, supuestamente que han ido a votar. El señor Laura gana supuestamente con 110 votos, que no es ni siquiera el 10% de la población de Justicia Paz y Vida. O sea, es fraudulenta, aún así ellos han querido aparentar un proceso electoral, ni aún así puede ser la legitimidad de Justicia Paz y Vida, que somos más de 1.900 votos. La jueza de la quinta sala civil que lleva el caso deberá dar respuesta a la medida cautelar que presentaron los denunciantes, rechazando la presidencia de Teodoro Laura y exigen además la nulidad de su cargo. El señor Laura, supuestamente haciéndose pasar como junta directiva, los autoriza justamente a Junín Sostenible. No deja participar a ninguna otra organización política. Es más, cuando viene inclusive el alcalde del Tambo, viene toda su gente, viene todo su grupito de mujeres ahí manejados políticamente, con algunos trabajos en el gobierno regional, vienen y agreden al alcalde y a otras autoridades.